Bueno, y dejamos un poco la costa y nos vamos a Bariloche. Allí está Robertito Funesugarte en el Cerro Campanario. Verá que linda imagen que nos regala ahora Robert Buendía. Gracias por estas imágenes. ¿Cómo va todo allá? Ay, Munafo, callate, por favor, si es una foto. Dejá de mentir a la gente. No, bueno, pero mirá lo que sento, querido. Ay, ¿cómo te da Munafo? Bueno, bienvenidos a Bariloche en todo su esplendor. Desde el Cerro Campanario lo que estás viendo aquí es el Lago Moreno. En honor a Francisco Pascallo Moreno, mi tatarabuelo. Lo voy a decir hasta cansarme, que no nos dejó ni una maceta. Muy bien. Acá estás viendo todo lo que es la estupenda, estupenda postal de Bariloche. Ahora sí estás viendo el Lago Neuel Guapi, detrás allí la Isla Victoria. Y acá estoy yo, Munafo, ¿cómo te va, querido? ¿Cómo le va? ¡Feliz año! ¿Seguís con los chupinites esos? Sí. ¿Qué chupinados que está últimamente? Es como un pantalón come cola. Tenés su pantalón come cola. No sé, estás medio complicado. Yo te veo ahí reapretadito. Bueno, acá tenés algo divino. Que es allí debajo. Tenés todo el Lago Guapi en su extensión. Divino, Bariloche. Bueno, acá divino. Divino a postales. Mucha gente también aquí. Por supuesto, todo el mundo controlándose. ¿Vos sos el gran toro vallo también? Tenés que tomar esa cerveza que es buenísima. Sí, está inspirada en un toro que parece que es muy fuerte. Escuchamos una cosa. ¡Ay, Nicole! ¿Cómo estás, Nicole? Te escapaste de ahí. Yo le quiero contar a la gente. Ellos estaban allí detrás de nosotros. Sí. Este Lago nos va a hacer una nota. Y se escaparon corriendo. Yo los escuché, los leí y me di cuenta. ¿Cómo estás, Nicole? ¿Bien? Muy bien. ¿De dónde sos, Argentina? De Buenos Aires. ¿De Buenos Aires? Ah, pero hablás con un asiento extraño. Ah, desde el barbijo, claramente. Bueno, ¿cómo andás con esta nueva modalidad? Con la mascarilla, agarrada al tronco, con el fondo de Bariloche. No caerme, aparte. Ahí vino. Todo al aire libre. Todo al aire libre. ¿Viste qué bueno que es esto, no? No tenés gente al lado. Está piola. Agarrate al árbol, como hace Nacha Guevara. Ahí agarrate. ¡Ay, mirá vos! En y con Newman. Bueno, ¿has venido con tu marido a pasar a tu novio? ¿Novio? ¿No marido? ¿Por qué? ¿Tu marido no? ¿Todavía no? Todavía. ¿No le pediste casamiento? No, estoy esperando. Pedíselo acá, delante de nosotros, con la cámara de testigo. Pedíle matrimonio a tu mujer. Sí, sería lindo eso. Cecilia. ¿Y vos? Ramiro. Ramiro, ponete... Arrodillate. Arrodillate, pedí... Es un día de vacaciones, te pido, por favor. Decile, por favor, Cecilia, que te pida matrimonio. Pero acá, ¿vos te pareces? Y sí. Hagamos una, dale. Es un chiste, pero no importa. Arrodillate, pide matrimonio. Dale, no seas así. Por favor. Si no le cuento a la gente las cosas... Te estaba poniendo la canción ahí en el piso, ¿eh? Ya atreví. No me hagas... Bueno, los declaro, acá en el Cerro Campanario, ponete... Bueno, ponete... Sentadito, aunque sea sentadito. Sentadito. ¡Ah! ¡Ah, muy bien! Aquí. Con el Cerro Campanario de Iglesia lo tenemos... ¿Cómo era tu nombre? Ramiro. A Ramiro y Cecilia. Bueno, estamos aquí reunidos para unir a esta pareja en santo matrimonio. Bueno, Cecilia. ¿Aceptas por marido a querido Ramiro? Sí, acepto. Ante Dios y ante todo... No, ante la montaña. Ante la montaña, en las buenas y en las malas, con COVID y sin COVID. Bueno. Dudó, ¿eh? ¿Ya te paraste? Qué poquito te duró el entusiasmo. Bueno, Ramiro. ¿Aceptás a Cecilia como tu mujer para cuidarla, honrarla y respetarla? Sí. ¿De por vida? Sí. ¡Oh! Bueno, lo declaro marinovios. ¿Estás bien, no? Gracias. Bueno, pasen a bien. Igualmente. ¿Tienen pensado vivir juntos o ya vivimos juntos? Ya vivimos juntos. ¿Hace cuánto la convivencia? Un año y medio. Ah, qué poquito. Bueno, pero no han pensado, bueno, en hijos, nada. ¿Tienen hijos ya? No. Vamos a preguntarte si pensamos. Bueno, ay, bueno. Porque tenés mucho tiempo libre. Estamos, estamos en eso. Hay mucho bosque. Corren por los bosques. Vamos a una noche y llevar al bosque por acá. ¿Por acá? ¿Lo tirás? Sí. No, no lo tirás. No, porque te vas a quedar sin hijos. Bueno, gracias, chicos. Feliz Navidad. Ay, qué lindo el termo. Muy bien. ¿Bajás o no, Martincito? ¿Puedés bajar o no? Mirá, está la gente está saludando. Mirá, hola, saluden a todos. Hola, arriba, arriba, arriba. Ahí está. Qué monas todas. Y arriba en el cerro campanero, la gente sacando sus fotos. Ay, me falta el aire con esto, ¿eh? Qué lindo día, Robert. Bueno, Benny Martín. Ahí. Sí, divino día. La temperatura acá es ideal. Estamos con Anitta, que nos acompaña. Anitta López Peña. Le mandamos saludos a la gente. Está bien. Ella es nuestra guía turística. Acá estoy, ¿eh? Bueno, vamos a bajar. Baje espacio. Escúchame, ¿con qué pasaste vos el año nuevo? ¿Solo? ¿Te has conocido a alguien? En año nuevo me pude ir a Junín, Robert. Estoy ahí, estoy ahí en pareja. Ah, más. Pero me fui a Junín después de febrero, que no iba. Así que pude disfrutar de la familia, que estuvo lindo. Imagínate tantos veces sin verlos. Así que me sopeé y pude viajar. Ahí viene la cabra Fioto. La cabra Fioto. Uy, que no se me caiga, por favor. Nuestra cámara. Ay, chicas, ¿cómo les va? ¿Cómo va? ¡Feliz año! ¡Hola! ¿Cómo les va? De lejos, porque yo estoy con barbijo de ustedes. ¿Cómo va? ¡Ay! ¿Cómo les va? ¿Bien? ¿De dónde vienen, chicas? De Buenos Aires. De Buenos Aires. ¿Limera de San Bariloche? No, no. Ah, ¿cómo te llamas vos? Belén. ¿Vos? Fer. Fer, ¿y vos? Maca. Maca. Díganme sus Instagram, porque estamos haciendo un posteo interesante. A la gente le suben los seguidores de una manera impresionante. Ayer, en la playa del lago Moreno, no sé lo que eran las chicas, buenísimas todas. Como ustedes, subían los seguidores. ¿Cuál es tu seguidor? ¿Cuál es tu Instagram? Fer Salcedo. Ese es por José. Sí. Sí. Y no era calcio. Bueno, es temprano. Quienes pesado esto con tu hermano. Es la primera excursión que hace. ¿Tu nombre? Belu Lascano Miller. Belu, así es tu... Sí. Belu Lascano Miller. Belu. Lascano. Belu, de Belén. Belén. Bueno, ¿han conocido a alguien interesante? Acá te cuento, me han contado. Recién llegamos. No, no, no usa Agostina. No usa, no, no vale la pena. Face to face. Mucha cerveza, te digo. Pedítele el toro, como era toro vallo, gran toro vallo, qué buenísima, de verdad. Bueno. Y vos que sos como la más tímida ahí. Sí. La dejamos entonces. Bueno, tenemos acá. Anita, escuchame, este es el lago Moreno. Esto que está acá en el medio, porque hay como un... Hay agua ahí. Ah, la Laguna del Trebo, Nicolás, como vos, que sos medio pitufo. Que te voy a ir a Laguna del Trebo para que te vayas metiendo. Te vas metiendo. Qué lindo. El morenito es este chiquito, ¿no? Bueno, ahí te muestro. El lago... Mira, para allá, Martín. Allá detrás, la gran extensión de agua, la gran superficie de agua, es el lago Nahuel Guapi, que llega hasta el otro lado. Del otro lado está la península Huemul, que es el camino a Villa Langostura. En el medio, esa divina isla de agua. Esa divina isla es la isla de la isla Victoria. Después tenés, ya entrando al continente, lo que es, bueno, el mismo Bariloche, el lago... Península San Pedro. Y el trébol, ¿cuál es este acá, chiquito? Acá tenés el lago Trébol, mirá. El lago Trébol chiquitito. Ahí está. Ahí te metés vos como niño, como un peque. Pero está fría la hueva. Y allá de acá está el divino lago Moreno. Bueno, metete igual. Sí, sí. Allá en el fondo, emplazado, la famosa construcción de Bustillo, que es el Hotel Yau Yau. Allá divino le va a hacer el Sun Martín. Es el famoso Hotel Yau Yau divino, que estaremos mañana todo el día. Saludos a Mirna, el Yau Yau, que nos va a esperar. Muy bien. Y a la familia Sutón, que siempre nos recibe divinamente. Ahí está. Y aquí de fondo, bueno, vos tenés ya el lago Moreno, tenés el catedral y toda la historia, ¿no es cierto? Divino. Qué lindo, se ve todo ahí. El Cerro López y el Cerro Capilla. Mirá, acá te podés casar. Escúchame, Nicolás. Así que estás en pareja, no sabía. Pensé que te habías separado, pensé que estabas solo. Con ese chupín. Mirá cómo se... Estamos, estamos. ¿Te pones nervioso? Me mando un saludo a Florencia. No, no, no. ¿Te pones nervioso? No, no, Robert. Pregúntate tranquilo. Está todo muy bien. Bueno, escúchame. Bueno, bueno, seguimos caminando por acá. ¿Para allá dónde voy? Me caigo... Ay, hola, ¿cómo les va? Mirá otra pareja que se quiere casar. Mirá allá arriba. ¿Se quieren casar? Sí, ¿no? Estás en el Cerro Campanario, ni más ni menos. Tenés que casarte. Escuchame. Vamos a ver con esta gente. ¿Podés subir, Martín, o no? ¿Podés subir? Ay, vamos con la cabra. Muy bien. Yo sé cómo la cabra... Vamos con la cabra fiota. Vamos con la... ¿Qué pasó? Robert Ibar, la pareja anterior, cuando le dijiste toda la vida, dudó ahí un poco, ¿eh? Cuando los casaste. Y sí. Y bueno, hay que estar toda la vida con la persona. Sí, sí. Imagínate. No, 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 no. ¿Cómo les va, chicos? ¿Bien? Feliz año. Bien. Feliz año. Ah, venido con el perro y todo, con el caniche, a ver su vilo, ¿cómo se llama el caniche? Milo. Milo. ¿De dónde son, chicos? Yo de Misiones. ¿De Misiones y vos? De Bariloche. ¿Se conocieron aquí? No, vos sos chilena. No, de Bariloche. Ah, pero sonás chilenas. Bueno, puede ser en Mendoza. ¿Y hace cuánto que estás acá en Bariloche de toda la vida? No, no, ahora estoy en Neuquén. Ah, ¿son nacida y criada aquí? Sí, pero después me fui a vivir en Neuquén. Qué lindo barbijo que tenés, ¿eh? Mirá qué cool, con las lentejuelas. ¿Vos, mis amigas? Digo, es de San Martín. ¿De San Martín? De los Andes. Ah, ¿y vos? ¿Dónde estás viviendo? Estoy perdiendo. En Neuquén. En Neuquén. ¿Y la conociste hace cuánto, la señorita? Hace poco. Hace cuánto, poco, dos meses. No, más. Ay, ¿estás bien? Sí, sí. Ay, no lo vamos a molestar. Se me puso tímido, la muchacha. Dale un beso de barbijo, simplemente es decirle, dale un beso de barbijo. Ahí. Dale un beso de barbijo. ¡Ay, qué lindo que la gente se cuide! Divino. ¿Cómo le va? Mucho gusto. ¿Qué dice el señor de las caras? Me encantó tu barbijo. Vení que te quiero ver que está buenísimo. Sí, mirá lo que es este barbijo. Hay que ser original, ¿eh? Lo tiene todo el mundo igual. ¿Qué? Lo tiene todo el mundo igual. No, te queda bien a vos, ¿eh? Gracias. ¿Cómo estás acá en Bariloche? ¿Bien? Genial. ¿Qué tenés? Ah, para sacarte la... ¿La GoPro es esa? No, no, es de Sony. Ah, Sony. Bueno, ¿cómo andás? Bien, bien. ¿Has levantado algo en estos días o no? ¿A caminar con esa máscara? Con esta, sí. Vos sos el fantasma de Bariloche, ¿no? Ponele. ¿Vos sos el que de noche, bueno, cruza los cerros y te metés ahí? Más o menos, ponéle. ¡Ay, bueno! Al cocodrilo también. Ah, ¿vos sos el cocodrilo? Sí, soy el cocodrilo. ¿Quién es el cocodrilo? Vení, cocodrilo. No me mordiste un poquito. ¿Sos cocodrilo, vos? ¿Cómo andás? Sí, quiero contar algo. Yo te miro todos los días acá. ¿Quién? Hola, ¿cómo te vas? Te quiero aparecer en cámara. Ahora que me tenés acá enfrente, ¿te achicás? Es más, yo te reconozco. Sí, te voy a ver. Bueno. Ah, ¿vos sos fanática mía? Bueno, entonces me educate, porque no está bien, entonces. Sí, es fanática mía. ¡Uy, te guardo, Martincito! Bueno, chicos, ¿va bien, entonces? Sí, todo bien. Bueno, ¿cómo han pasado? ¿Cómo los ha recibido Bariloche? Muy bien, re lindo. Qué lindo, ¿no? Sí. Bueno, ya está la gente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Bien? ¡Ay! ¿Por qué no bajan a saludarme? Están en el cerro campanario, mirándote, claro. Se sacan las fotos, todo. Estirá los brazos, que te quiero ver. Ahí está. Hola. ¡Ay! Mirá cómo estiró. No, de este lado. ¡Ay! Bueno, está bien. ¡Ay! Bajaron ahí con el... Bajaron ahí con el... Mirá qué imagen linda. Son Pedro y... Son Pedro y Heidi con la cabrita. Ahí está, Ger. Hola, son Pedro y Heidi con la cabrita. Mirá qué linda la cabrita blanca. Qué bonita, abuelito. Dime tú lo que canta el viento en su canción, abuelito. Dime tú. ¿Por qué llovió? ¿Por qué llovió? Dime, ¿por qué tú? Soy tan feliz. Dime, ¿por qué yo no lo sé? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué tenía la cerveza esa, Robert, que tomaste ayer? ¿De qué era? ¿Era roja, negra? Era como con huevos de toro, una cosa así. ¿Una cosa así? ¿Me hicieron eso? Bueno, sí. Te voy a sacar esto para que ahora que estoy solo puedo volver un poquito. ¿Qué tenía? No sé, una cerveza colorada, muy densa, muy rica, ahí, que le llaman la Gran Toro Bayo. Mirá. Estaba fuerte. A la medicina le daba que no te diga nada, porque la medicina conoce toda esa cosa. Después, bueno, nos dieron otra que se llama Toro Bayo nomás. ¿Después otra cuál era? No sé, bueno, una cantidad de cerveza, poquito tomé, pero era fuerte, fuerte. Sí, sí. Siete grados de alcohol, ¿eh? Siete grados de alcohol, que no es poca cosa, te digo. Así que, bueno, tenemos un gran día por delante, vos, Monafo. Sí. Hasta aquí no te quedás a trabajar ahí. Y hasta las doce y media. O sea, queda poquito. Bueno, a vos sos como yo, somos los fijos del fin de semana. Claro, ahí estamos. Por favor. Claro. Filme acá. Escúchame, por favor, las autoridades, pásennos a la semana de vez en cuando, no sean así, che. Un saludo a todos los muchachos, allá a la Vero Aragona, a la Musculoca, a toda la gente. Por favor, ¿eh? ¿Y tu domingo cómo sigue, Robert? Chicas, ¿cómo les va bien? A ver si habla ahí. ¿Cómo seguimos? Si puedo bajar, porque... ¿A cuánta altura estamos acá? Se me está yendo el aire, mija. Ah, 1.600 metros sobre el nivel del mar. Bueno, mirá lo que es esta maravilla postal. Ah, hermoso. Esta maravillosa postal de Bariloche. Como te digo, el Guapi, la Isla Victoria, acá tenemos, bueno, todo lo que es el... Los Arrayanes están para más atrás, ¿no es cierto? Ah, allá enfrente están los bosques de los Arrayanes. Se habrá... Vos viniste... Escúchame, ¿vos viniste de viaje egresados acá, Nicolás, o no? Yo fui de viaje egresados, muy lindo, y después... ¿Qué hacías? Nada, la verdad que la disfrutamos mucho. Que ahí iba a egresados. Fue la única vez que me disfracé, o sea... ¿Fue tu primera vez acá? No, no, no fue. De viaje sí, para ir egresados sí. Ay, fue tu primera... Claro, tu primera vez acá en egresados. Y después fui en verano... Que con la barba esa no le ocultás nada a nadie. No. Como la fioca, tu productora, que todo ahí, ¿viste? Y después fui en verano también, en enero, con unos amigos, y es hermoso. Es hermoso el ocho en verano. Ah, bueno. Bueno, ¿cómo cambiaste de... ¿Cómo cambiaste de tema, eh? ¿Qué arreglamiento? Bueno. Hola, chica, ¿cómo le va? ¡Qué monas todas! ¡Feliz año! Mirá, allá arriba. Bueno, bueno... Se me hace un tanto dificultoso subir hasta allá arriba. Bajen aquí. ¿Pueden o no pueden? Bueno, vamos subiendo. Bueno, escuchame una cosa, Nicolás. Sí. Vamos a ir subiendo, si te parece. Vos decime cómo vas de tiempo. ¿Para qué esto está recontradificado? Vamos bien. ¿Cómo es de atrás? Te lo he dicho 20 veces que no me agarré. Suban con cuidado. No, bueno. Vos mostrarle el lugar, yo te lo voy narrando, eh. Dale. Acá tienen toda la parte del lago Morenito, divino, en honor a mi tatarabuelo. Ay, mirá, más gente sacándose fotos. Mirá, Martín. Están todos los enamorados acá en Cerro Campeón. Robert, mientras vas subiendo, ¿cómo viste? Vos decías que es un lugar grande, tema de distanciamiento. ¿Eso se está aportando bien la gente? Sí, sí. Sí, la gente se está adaptando. Bueno, en la playa, por supuesto, tenés que ingresar con los ríos. Una vez que estás en tu burbuja de gente, te lo sacás como corresponde. Pero sí, lo cierto es que los protocolos se mantienen. Como verás, la gente tiene su barbijo y todo. Hola, ¿cómo te va? No te vayas. ¿Cómo vas? Bien. Hola. ¿Cómo estamos? Igualmente, ¿son mendocinos? Mendocinos. Ay, como yo. Ven y no te vas. Me encantó tu mochila. ¿Cómo estás? ¿Bien? Hola, bien. Bueno, algo difícil no estar acá con los barbijo, pero divinamente, ¿no? Sí, sí. A ver la mochila de estrella, parece la chica súper poderosa. Mira, burbuja, bellota y bombón. ¿Te pidió matrimonio el mendocino? Sí, ya, ya. Ay, mira, qué anillo, que tenés. Nena, no lo muestres mucho. ¿Hace cuánto que te casaste con la señorita? ¿Eh? Tres años. Bien el matrimonio, ¿no? Bien, súper. Luna y Mila, ¿dónde la pasaron? ¿Aquí? No. ¿Dónde fueron? Fuimos a México. Ah, México. ¿Viste? Es un lugar otra vez de romance para ustedes dos. Sí. Qué lindo. Bueno, ¿tu nombre? Angie. Angie. ¿Y el tuyo? Juan Pablo. Juan Pablo. Bueno, saludos a todos, Mendoza. Saludos a todos, Mendoza. Decirle que estás bien. Todo bien, todo bien. Estamos bien, familia. Todo bien, disfrutando. Linda riñonera de Louis Vuitton. ¿Es verdadera? Sí, sí, sí. Turquía. Es verdad. De Turquía. Es verdaderamente turca. Bueno, ay, mirá, sigue bajando la gente con el chiquito. Pase, pase usted. Gracias. Bueno, la está disfrutando, Mariloche, como loca, ¿no? Sí, espectacular. Increíble. Qué que viene la chiquita. Hola. Hay que subir con esa niña acá arriba, ¿eh? Sí, nos costó, pero... Pero llegaron. Bueno, feliz año. Gracias. Les damos la bienvenida, mirá. La pareja recién formada. Hola. Y con la pajarera, como yo, que voy con mis amigos. Viste, siempre nos tratan de pajarera. Viste, es igual. Acompañándola. Somos las chaperonas. Obvio, sí, sí, sí. No nos queda otra. No nos queda otra. Vos qué mona, ponete el barrijo. Ay, gracias. Disculpame, ¿de dónde vienen, chicos? De Rosario. De Rosario, bueno. Somos hasta Cholila, ¿conocés? ¿Qué? ¿Cholila, conocés? Sí, Cholila. Estuvimos ahí y ahora pasamos por Bariloche. Ah, muy bien. ¿Y hasta cuándo se quedan aquí? Hasta hoy o mañana. Hasta mañana. ¿Vos sos la suegra? No. No. No, perdón, no. Amigas, amigas. Ay, perdón, qué vergüenza. Lo mío. Siempre me mando alguna, discúlpenme. No, sos amiga de ellos. Sí. ¿La chapea o no dijiste a Rosario? La chapea o no, bueno, me refiero a eso, ¿viste? Ay, se le cortó la onda, te pido disculpas. Bueno, sos amiga, rebobinemos, sos amiga de los chicos. Bueno, ¿y estás acá hasta cuándo? No saben. Hasta mañana, mañana ya nos volvemos a Rosario. No, vinimos, no sé, que el 22. Cuatro. ¿Y esta modalidad de viajar con el barrijo, cómo la toma? Porque no es tan sencillo. Allá en Cholila no lo teníamos que usar porque no había casos. Entonces era distinto. Pero acá sí. Acá sí, en Rosario estamos acostumbrados. Y hay que cuidarse, ¿qué vamos a hacer? ¿Viste la nueva normalidad? Andar con esta cosa en la cara, que parecemos beduinos. Pero bueno, si lo pudieron, ¿por qué no nosotros, no? Exactamente. Y claramente. Bueno, ¿tu nombre? Iván. ¿El tuyo? Rebeca. ¿Vos? Betina. Ay, Iván y Rebeca, tienen nombres de... Ay, de historia de romance. Iván y Rebeca, Iván es terrible. Nos vinimos a poner de novio acá del sur. ¿En serio? Reciente, sí. ¿Hace cuánto? Hace cuatro días, cinco. ¿Ah, se pusieron a poner de novio? Sí, nos conocemos hace 15 años. ¿Y le pusiste, le propusiste? Le puse, sí, digo... No, no, no se acuerdan. Dejen bajarle. Contame en serio, vení, vení, bájame. ¿Qué historia de amor? Porque recién buscamos una historia de amor similar a la de ustedes. Hace cuatro días le pidió ser el novio. Qué bueno, viste que ya no se usa eso. No, pero se lo propuse, sí. ¿Y cómo le dijiste? Y fui a conocer a los padres, en realidad. Ah, ¿los padres qué? También. Ah, ¿le pediste la mano a los padres? Sí, sí, le dije. Por favor. Es que inventa toda la historia. Es Rebeca, qué mentiroso. Escúchame, ¿en serio eran amigos? Sí, éramos amigos hace 15 años. ¿Y cómo se descubrieron que se gustaban como novios? La verdad que fue una historia larga, pero bueno. Resumímela en dos minutos. Historias va, historias venían y quedamos justo solos. Siempre estábamos en... Ah, estábamos. ¿Su pareja ser la amiga? Siempre estábamos en otra. Ah, sí. Hasta que quedamos los dos solos y... Ah, o sea, una de las parejas de ustedes es el amigo de ustedes. Y finalmente, bueno, pasaste la barrera. Exacto. De la amistad noviazgo. ¿Vos ya sabías algo? ¿Intuías algo así? No, más o menos. ¿Viste? Un miradita así, o sea yo. Bueno, pero lo hicieron bien. Esperaron a que las cosas se arreglasen y pasó todo bien. Exactamente. Qué prolijo que sos Iván, ¿eh? Muchas gracias. Ay, bueno. Un aplauso esta pareja, por favor, que le pidió a los cuatro días, después de 15 años de amistad, ser el novio. ¿Viste? Es que no existe la amistad novia, la mujer, te digo. No, no. Pasa el tiempo y, ¿viste? En algún momento uno rompe el jarro. Sí. Ya lo tenía ganas igual. Ah, y bueno. Dale un beso a barbijo. Dale un beso a barbijo. Ay, qué lindo, bueno. Ay. ¿Ustedes hace mucho que están juntos? Y hace un tiempito ya. Póngase el barbijo, que no lo quiero molestar. ¿De Mendoza es usted también? De Mendoza, sí. Ah, como yo, Mendoza, sí, ¿no? De Mendoza, sí. Bueno, han venido a pasear a pasear a la mujer aquí, ¿no? ¿Y qué te parece? 35 años juntos, así que... ¿Cómo se hace para estar 35 años juntos? Y bueno, paciencia. Paciencia. ¿Sabes qué? Paciencia de admiración también. Sí. Porque si no, no se puede. Sí. ¿Tienen hijos? Tenemos tres varones y dos nietos. ¿Y han viajado solos o con los... Solos. Venimos solos, sí. Vamos camino Ushuaia, así que tenemos un largo camino. Bueno, y solos. Qué bueno la ruta. Solo, sí, sí, sí. Guarda con la ruta al desierto, que pasan cosas raras. ¡Ay, chiquita! Bueno, gracias. Gracias, chicos. Felicitaciones, feliz año por todo. Gracias, chicos. Bueno, acá estamos en el mirador, a los 300 metros sobre el mirador del mar, con esta divina imagen de Bariloche, con el guapi aquí, la isla Victoria, tenés aquí los bosques de los Arrayanes, del otro lado Villa Langostura y demás, pero esto es cierto, aquí hay que vivirla de esta manera, eres libre y cuidarse, ¿no? Sí. Con esta maravillosa imagen, Nicolás, vos, que no me dijiste cómo se llama, ah, Florencia se llama tu novio. Florencia, Florencia. Florencia es de mi pueblo también, así que... Ahí estamos. Ah, de Junín, de acá, o de Junín, de... De Junín, de Provincia de Buenos Aires, exactamente. ¿De Junín de los Andes? Ah, de Provincia de Buenos Aires, bueno, Bonafo, escúchame, que no te calcen tanto, porque estás aquí con la pedigüeña, que te aprietan con esos cositos, tremendo tus pantalones, bueno, está bien, pero vos tenés bien las piernas, lo podés usar. Gracias, Robert. Nos vemos en la próxima salida. No sé quién viene después de ti. Viene el doctor Sila, Agustina Rivas, ¿quién viene? Viene el Deportivo. ¿Quién viene? A las doce y media, viene el Chico del Deportivo, así que va a poder disfrutar un poco ahí de Bariloche. Con todas las gallinas, porque hay mucho huevo en esa mesa, te le digo, ¿qué digo? Le pongo un saludo a todos. Gracias, Robert, disfrute. Bueno, escuchame, Bonafo. Escuchame. Te escucho. Acá estoy, por la buscame, y tengo el cuarto oscuro, ¿eh? Nos vemos, buenas tardes. Lo busco así me casa después. Nos vemos. Chau, chau, gracias. ¡Ay, atrevido, por favor! Alerta en C5N. También hallaron el celular que le habían robado a Carolina Píparo después de la fiesta de fin de año. Fue encontrada, en este caso, por una vecina. Lo están peritando a esta hora de la mañana, este robo que, bueno, después tuvo una persecución donde terminaron atropellando a chicos que nada tenían que ver con el robo. Pero fue encontrado entonces el celular marca iPhone que le habían sustraído a la edición.